Y los beneficiarios del proyecto Laureles II del municipio de Arauca enviaron documentos al presidente de la República por las irregularidades que están presentando estas viviendas. Invitan al presidente o al ministro de Vivienda para que inspeccionen personalmente esta urbanización. Una misiva fue enviada al presidente de la República sobre las irregularidades del proyecto de vivienda Laureles II del municipio de Arauca. Buscan que el Ministerio de Vivienda haga presencia en la capital araucana. Nosotros estamos en estos momentos en una lucha, en un trajinar de la vida que nos ha mandado el Dios del cielo a velar por la gente que no tiene como voz o que no está capacitada para reclamar sus derechos en derecho, en constitución y todo, sin pelear, sin alegar. Por eso estamos en este momento haciendo las labores de abogado de 372 familias que aquí en Arauca en el 2016 debían de haber recibido sus propiedades, sus casas. Y en este momento no tenemos nada. Para don César Muñoz, vedor de los proyectos de vivienda de Arauca, el presidente de la República debe inspeccionar estos contratos y a personajes de los problemas de Arauca. Estamos pidiendo al señor presidente de la República que se apersone de nuestro problema aquí en Arauca y no solo de la vivienda, sino de todos los problemas que tiene tanto el municipio como el departamento, porque da lástima ver un departamento tan poderoso en riqueza y la familia araucana viviendo en miseria. ¿Por qué? Porque a nuestros dirigentes les falta esa gallardía, esa valentía para ir a reclamar lo nuestro al gobierno nacional. Por eso nosotros hemos tomado la vocería para ir directamente a hablar con el presidente y por eso le estamos mandando una carta muy bien explicada solicitándole que nos escuche en Bogotá o que él venga aquí para explicarle nuestros problemas de Arauca. Uno de los grandes problemas es que estos proyectos superan más de cinco años y aún no se han construido. Ese es uno de los principales problemas que aquí nos han estado mamando gallo desde la administración del doctor Facundo Castillo y ahorita la del doctor Alvarado y en la alcaldía el señor Tobar y ahorita el señor Benjamín Socagagüis Hermeños. No se han servido hacer las viviendas que corresponden, porque en este momento tengo entendido que del 2014 al 2019 hay 2.000 viviendas represadas para el municipio de Arauca y para el departamento hay 4.000 viviendas, ¿por qué? Es que aquí utilizan un solo contratista para todas obras, para obras de vías, para obras de vivienda, en general para todo, porque no es sino el gobernador, el alcalde y un solo contratista. ¡Qué tristeza tenemos aquí! Habiendo tanta gente aguantando hambre desempleada y gente preparada. La mayoría de los profesionales araucanos no consiguen trabajo en su tierra y deben de ir a otro lado. Aquí los profesionales que se gradúan aquí tienen que irse a buscar trabajo en otra parte, cuando aquí podemos hacer empresas. Por eso estoy invitando a todos los araucanos, en las próximas elecciones, votar por gente que en verdad quiera ayudarlos. Los beneficiarios del proyecto de vivienda Laureles II esperan que el presidente de la República o el Ministerio de Vivienda haga presencia en la capital araucana. ¡Gracias!